Absoluta vergüenza porque estamos asistiendo a la premiación, a la otorgación de premios a la violación de los derechos humanos. Porque sabemos que en estos momentos, en Argentina, después de seis meses, mi ley ha aumentado la pobreza del 40-60%. La gente está desnutrida, los niños y las familias pobres. La reducción del déficit lo ha conseguido precisamente a partir de reducir las ayudas sociales, a quitarle la mitad de los ingresos a los jubilados y además a reprimir para justificar que mediante infiltrados de su terrorista ministra, según el mismo, mi ley dijo que era terrorista la señora Burrich, infiltrados quemaron un coche policial e incriminan a inocentes. Pedimos la libertad inmediata de esas personas y por supuesto la detención inmediata de los terroristas enviados por Burrich y mi ley. Y repito, lo que también hay que condenar es a la señora Ayuso y a este instituto que está premiándole la violación de derechos humanos a un sociópata que está destruyendo a Argentina. Igual que ocurrió con la dictadura, no le será gratuito, no quedará impune. Igual que se juzgó a Videla y los demás terroristas genocidas estatales, mi ley será juzgado. Sin duda será juzgado y seguramente mucho antes de lo que él espera. Pero no solo él, sino todos los civiles que les acompañan, las grandes corporaciones. Porque yo siempre digo que estamos en un momento de que hay un totalitarismo de mercado. Pero cuando hablamos de mercado, ¿qué es el mercado? Las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Ese es el totalitarismo que hoy hay en Argentina. El golpe de Estado se dio, el 12J, no por los que se manifestaban, sino por mi ley, que compró los votos de una senadora y de otros, aparentemente, pero de una aprobada, para probar una ley que le otorga poderes extraordinarios, que está inspirada en la ley habilitante de Hitler de 1933, con la que Hitler se convirtió en un dictador, que es lo que hoy es mi ley. No tiene legitimidad. Porque la justicia social, lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley. Porque a unos le quita y a otros le da. Y eso antes está precedido de un robo. Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga, uno va a preso. Entonces, está precedido de un robo y de un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social nunca es justa, es profundamente injusta. Y además, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios, que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. La Comunidad de Madrid se rige bajo una economía social de mercado. Somos el motor económico de España, donde la persona está en el centro de nuestras políticas. Defendemos la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre, así como la familia, la empresa y también el cuidado del que se queda atrás por distintos motivos. Aquí todos somos únicos, insustituibles e iguales ante la ley y las oportunidades. Lejos del colectivismo empobrecedor, la cultura de la subvención para crear redes clientelares y el voto cautivo, trabajamos sin olvidar que hay quien necesita más atención, como la infancia, la discapacidad, la dependencia y el mayor. Estimado presidente Javier Milei, es un inmenso honor recibirte como presidente de la República de la Argentina en esta sede, en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y nos produce una profunda alegría esta visita y que sea justo ahora, cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza y se habla de ella por todas partes, todo el tiempo. Conceder la medalla internacional de la Comunidad de Madrid al señor presidente de Argentina, don Javier Milei, dado en Madrid a 20 de junio de 2024, la presidenta Isabel Díaz Ayuso.